El barniz de pasto fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Este anuncio reconoce la tradición, creación y entrega de los artistas y artesanos de nuestra región. La Dirección Administrativa de Cultura de Neriño postuló ante el Consejo Nacional de Patrimonio esta técnica artesanal para que sea considerado como Patrimonio Cultural e Inmaterial del país. Afortunadamente tuvimos una respuesta positiva, fue unánime el respaldo que le dieron a esta iniciativa y por tanto desde hoy tenemos que nuestra técnica artesanal del barniz de pasto Mopa Mopa es considerada como Patrimonio de todos los colombianos. La gestión de orden nacional estaba a cargo de la Dirección de Cultura que hoy tiene un alto reconocimiento entre la población de Neriño por la distinción especial. Bueno, felicitamos y agradecemos el trabajo que hacen todos los artesanos del barniz de pasto y que han hecho a lo largo de tantos años por mantener, preservar, difundir y conservar de una manera tan especial y significativa esta técnica artesanal que es única en el mundo que solamente pasto la produce, la tiene y el reto ahora que viene para el territorio es muy grande puesto que nos involucra a las instituciones, a los maestros, a las organizaciones, a la ciudadanía en general para que este patrimonio realmente pueda fortalecerse, pueda preservarse y pueda difundirse. En los próximos días se realizará un evento especial para socializar los alcances del reconocimiento a una de las muestras culturales más importantes del país. ¡Gracias!